La televisión es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de cómo va el país. Es cierto que hay muchos presupuestos rezagados en televisión, pero yo pienso que tenemos que seguir llevándole cosas diferentes al anunciante, tenemos que darle opciones diferentes a la gente de la publicidad. Ojalá hubiera más presupuestos, ojalá fuera así, pero tenemos que trabajar con la realidad que tenemos. Yo comentaba con algunos amigos de la prensa que nos hace falta un marco legal. Un marco legal en donde las reglas se pongan claras y se definan. Ojo, no es diciendo que la ley de cine no está bien. Todo lo contrario, un aplauso a la ley de cine. ¿Por qué no con la televisión? Si es un medio aún más masivo en nuestro país. 300.000, 400.000 visitantes a una película es un éxito. 400.000 personas son cuatro puntos de rating. Y eso lo marca un buen programa todos los días en nuestro país. Y no hay un marco legal que nos proteja. No estamos en igualdad de condiciones con las latas. No es cierto. Y eso es lo que poco a poco ha ido acabando con la producción nacional. Yo creo que quizás es hora de que, caramba, empujemos una ley también para la televisión.